En estos momentos nos enlazamos a la Brigada Mariscal Zavala para la transmisión en vivo y en directo de la actividad protocolaria que se está desarrollando este día en este lugar tan importante de la ciudad de Guatemala donde vemos ya el ingreso del señor presidente Otto Fernando Pérez Molina acompañado del vicepresidente del país Alejandro Maldonado Aguirre y también el alto mando del ejército nacional los dejamos con el audio ambiente y las actividades protocolarias programadas para este día en la Brigada Mariscal Zavala en el traspaso de mando del ministro de la defensa nacional Gracias por ver el video Buenos días Damos inicio a nuestro programa a desarrollarse con motivo del ceremonial de traspaso de mando del ministerio de la defensa nacional y despedida del señor general de división Manuel Augusto López Ambrosio Preside este ceremonial el señor presidente constitucional de la república y comandante general del ejército de Guatemala Otto Fernando Pérez Molina Esta mañana nos acompaña el señor licenciado Alejandro Maldonado Aguirre vicepresidente de la república de Guatemala los excelentísimos señores embajadores miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país el señor general de división Manuel Augusto López Ambrosio señoras y señores ministros secretarios y comisionados presidenciales señores oficiales generales de los países miembros de la conferencia de las fuerzas armadas centroamericanas Cefac el señor jefe del estado mayor de la defensa nacional los señores viceministros del ministerio de la defensa nacional el señor subjefe del estado mayor de la defensa nacional señor inspector general del ejército señores comandantes de fuerza señores oficiales generales y oficiales superiores agregados militares, navales, aéreos y de defensa acreditados en Guatemala señores oficiales generales y oficiales superiores comandantes, jefes y directores del ejército de Guatemala señores oficiales superiores y subalternos damas y caballeros cadetes señoritas y caballeros alumnos especialistas y personal de tropa señoras y señores miembros de los diferentes medios de comunicación social del país damas y caballeros honores a la bandera nacional de Guatemala a pasar a ocupar su sitial de honor luna internacional de Guatemala x ¡Gracias! 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 Himno Nacional de Guatemala, cantado por el personal participante, acompañados por los maestros de la Centenaria Banda Sinfónica Marcial. ¡Gracias! 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 vital, ya que nos reúne la oportunidad de acompañar la transmisión de mando y el honroso retiro del señor ministro de la defensa para quien ha transcurrido ya este tiempo prudencial que le permitió servir a la patria de una manera muy particular y que lo pone ahora en adelante ante la posibilidad de seguir sirviendo a la patria de otra manera, pero siempre con ese corazón y con esa entrega con la que aprendió a amar a su patria desde siempre como miembro del ejército. Es la oportunidad de alcanzar nuevas metas, procurar nuevas responsabilidades. Asimismo hoy encomendamos al general Mancilla quien asume como ministro de la defensa nacional y a sus oficiales que lo acompañarán en el ejercicio del mando para que la luz de Dios y la fuerza del Espíritu Santo los ilumine en su misión y en lo que viene por delante. Así también ocasión propicia para encomendar la misión del alto mando del ejército en este nuevo tiempo y con los retos que ello conlleva. Todo ello redunda en alabanza y gloria de Dios de quien procede todo bien y a quien debemos buscar agradar en todo momento. Dios quiere que entendamos que todas las personas en autoridad han sido designadas y ordenadas por él. Por eso deben ser obedecidas. No tenemos opción al respecto. Debemos obedecer a quienes tienen autoridad sobre nosotros. Nos dice la escritura, cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se revela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien y si te portas mal, temelas, pues no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Oremos, oh Dios, de quien desciende la plenitud de la bendición y hacia quien sube la oración del que te implora. Protege con tu amor a todas las familias aquí representadas y a estos hijos tuyos a quienes hoy les encomienda llevar adelante esta nueva misión dentro del ejército de Guatemala y que confiadamente presentan ante ti esta nueva etapa de sus vidas y su trabajo. Concédeles que con actividad infatigable colaboren en el perfeccionamiento de la creación, ganen su sustento y el de los suyos, ayuden al progreso de la sociedad humana y alaben sin cesar la gloria de tu nombre. Bendice de manera especial con los dones de tu Espíritu Santo al nuevo ministro de la defensa, a sus oficiales, al mando en esta nueva etapa de su gestión para que guiados por tu presencia lleven a cabo fielmente la misión encomendada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios, de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañen para siempre. Amén. No está de más mi General Mancilla, perdón en el momento. Nuestra Señora de la Asunción acompañará este nuevo momento y tiempo en su vida. La Virgen del Carmen acompañó al General López Ambrosio y bajo el auxilio de nuestra Madre Santísima ponemos esta nueva etapa de su vida. Que Dios nos bendiga. Lectura del Acuerdo Gubernativo a cargo del Señor Director de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Acuerdo Gubernativo 12-2015 Guatemala 14 de agosto de 2015 El Presidente de la República, considerando que conforme la Constitución Política de la República de Guatemala corresponde al Presidente de la República realizar los nombramientos y remociones de los Ministros de Estado viceministros, secretarios y subsecretarios de la Presidencia, embajadores y demás funcionarios que le corresponda por tanto, en el ejercicio de la función que le confiere el artículo 183, inciso S de la Constitución Política de la República de Guatemala, acuerda Artículo 1. Nombrar al General de Brigada Williams Alberto Mancía Fernández en el cargo de Ministro de la Defensa Nacional en sustitución del General de División Manuel Augusto López Ambrosio Artículo 2. El presente acuerdo surte sus efectos a partir de la fecha de toma de posición de la persona nombrada Comuníquese, Otto Fernando Pérez Molina El General de Brigada, Oscar Estuardo Cocio Cámara, Viceministro de la Defensa Nacional Pueden sentarse por favor Les invito a continuación a escuchar Palabras a cargo del señor General de División Manuel Augusto López Ambrosio Señor Otto Fernando Pérez Molina Presidente Constitucional de la República de Guatemala y Comandante General del Ejército Señor Licenciado Alejandro Maldonado Aguirre Vicepresidente de la República de Guatemala Excelentísimo, señores embajadores, miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país Señoras y señores ministros, secretarios y comisionados presidenciales Señores oficiales generales de los países miembros de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas Cefac Señor Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional Señores Viceministros del Ministerio de la Defensa Nacional Señor Subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional Señor Inspector General del Ejército Señores Comandantes de Fuerza Señores oficiales generales y oficiales superiores agregados militares, navales, aéreos y de defensa acreditados en Guatemala Señores oficiales generales y oficiales superiores comandantes, jefes y directores del Ejército de Guatemala Señoras oficiales superiores y subalternos, damas y caballeros cadetes, señoritas y caballeros alumnos, especialistas y tropa Señoras y señores miembros de los diferentes medios de comunicación del país, damas y caballeros, buenos días Desde mis inicios, todo parecía que nada terminaría bien Empecé esta aventura sin quererla vivir Mi padre, al yo tener 12 años, decidió que lo mejor para mi vida era que formara parte del Ejército de Guatemala Sin preguntarme si quería o no Me negué rotundamente Creía que esto no era lo que yo quería para mi vida Pero al final del camino, no era yo quien decidía Así que fui a hacerme las pruebas para ingresar al Instituto Adolfo Bejol Central Pero para la sorpresa de todos, la reprobé Pensé que el asunto estaba resuelto Pero para mi padre, no existía el no por respuesta Entonces, su solución fue buscarme una casa de pensionistas en Zacapa En donde ya más por orgullo y por demostrar que podía, lo logré Y me di cuenta que uno sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta Así es, como estando ya en tercero básico Nuevamente mi padre me dice Preparar lo necesario Porque vas a ingresar a la gloriosa y centenaria Escuela Politécnica Una vez más, reproché el por qué Y recalqué que no era lo que yo quería A lo que recibí por respuesta No te estoy preguntando Vas a ir a la Escuela Politécnica Inicié un camino con formación, con una formación bastante fuerte Con exigencias académicas y físicas a las que no estaba acostumbrado Ni quería hacerlo Tuve varios intentos para retirarme En los cuales recibí el apoyo de mi madre y de mi hermana Pero no se me permitió mi salida Allí descubrí que mi destino estaba marcado Juré entonces ante Dios Como soldado de Guatemala Acatar el sistema legal y defender con mi vida a mi patria Habiendo sido fiel a ese compromiso de honor Cuando llegó el momento de mi graduación Guatemala estaba viviendo momentos difíciles Estábamos en un enfrentamiento armado Para combatir a enemigos del Estado Pero yo estaba feliz Lo había logrado Y descubro Que cuando mayor es la dificultad Mayor es la gloria Diez años después Ya con 28 años de edad Me encontraba realizando operaciones en las montañas de Playa Grande Al mando de un grupo de fuerzas especiales Caibil Cuando fui herido en un combate Estuve a punto de perder la vida En ese momento Por mi mente Pasaron las imágenes de mi esposa Que me persignaba y bendecía cada vez que salía de mi casa La de mis hijos Que aún pequeños Esperaban en la ventana que su padre regresara a casa Y la de tantos amigos y compañeros Que ya habían ofrendado su vida en defensa de este país Muchos momentos difíciles por vivir llegaron Sufrí de varios problemas Creía que ya era el fin de mi carrera Pero las atenciones médicas y el apoyo de mi familia Jamás me faltó Fue entonces en donde comprendí Que Dios Tenía un propósito para mi vida No solo personal Sino profesional Porque a partir de eso Tuve la oportunidad de conocer al señor presidente de la república Quien años después Confió en mí Y me brindó la oportunidad De finalizar mi carrera Habiendo alcanzado el grado Más alto En la escala jerárquica del ejército de Guatemala Y además Haberme nombrado ministro de la defensa nacional De hacer mi mayor esfuerzo Por honrar el privilegio que se me había dado De servirle a los guatemaltecos a través de este cargo Sabía Que era importante en ese proceso Tener conectado lo que pensaba Con lo que decía Y con lo que haría Fue así Como tracé el objetivo general de mi gestión Habiéndolo conceptualizado Como el fortalecimiento institucional En este objetivo Lo que buscaba era que la institución armada Contara con Para servirle De mejor Pleno desarrollo Para poder alcanzarlo Se hizo un análisis En el cual se decide Que era necesario recuperar capacidades Incrementar esas capacidades Y modernizar a la institución Además Nos trazamos cuatro líneas estratégicas Que fueron la base fundamental Del accionar del ejército Durante mi gestión Estas líneas son El cumplimiento de la misión Velar por el bienestar del personal Cumplir y hacer que se cumplan Las leyes y reglamentos del país Y el fundamentalismo militar No fue fácil lograrlo Tuve que vivir momentos complicados En los que dudé en continuar Pero en fortaleza de Caibil Mi compromiso de soldado La formación de mis padres Y el apoyo de mi familia Me hicieron continuar Hasta llegar a este momento En el cual Cumpliendo con la ley Constitutiva del ejército De Guatemala Al arribar a los 33 años De servicio como oficial Me retiro de servicio activo Siguiendo a su vez Lo ordenado por el mando Del ejército En que La muestra de subordinación Al poder civil Depositando al presidente De la república En marcha Lo cual Se refleja En el incremento De la movilidad De la red táctica De comunicaciones El equipamiento Individual y colectivo El remozamiento De instalaciones Para mejorar Las condiciones De habitabilidad De nuestros soldados En el mejoramiento Del sistema de salud Tanto en las enfermerías Como en el centro Médico militar Y en el incremento De capacidades Diferenciadas Que permiten Que nuestra institución Tenga mejores condiciones Para el desarrollo De sus actividades Asimismo Entrego Una institución Que hoy en día Sigue siendo reconocida Por los guatemaltecos Con un alto nivel De aceptación Y una institución Que tiene clara Conciencia De su responsabilidad De apoyar La institucionalidad Del país Comprometida Con servirle A los ciudadanos Yo Inicié mi camino Como no quería Fui donde nadie Más quería ir Terminé Lo que nadie Quería empezar Lloré Sufrí Reí Pero también Tuve esperanzas Anhelos Y sueños Pero hoy Puedo decir Que estoy orgulloso De haber terminado Mi carrera De esta manera Y de haber dedicado Mi vida Al servicio De mi país En un momento Como este Es preciso Recordar A mis padres Que hoy Desde el cielo Sé que sonríen Al ver mis metas Alcanzadas Gracias padres Por haberme formado Y por haber direccionado Mi vida Gracias por haber Llorado mis problemas Y dificultades Y por haber gozado De mis logros Aunque no les niego Me encantaría Tenerlos presentes Me alegro Y enorgullezco De haberles demostrado Que sí podía Que sí pude Y a través de eso Decirles a ustedes Soldados Que si quieren Alcanzar una meta Vas a contrasarla Para poder cumplirla Y lograrla Hoy Les dejo Una institución Marcada Con una trascendencia Generacional Que sólo se puede Alcanzar Con acciones Ejemplo Entrega Y sacrificio Gracias Dios Por haber iluminado Mi camino Mis decisiones Y mi proceder Tus bendiciones Fueron la clave Fundamental Para resistir Los momentos difíciles Y salir adelante En esta delicada Tarea Siempre Tomado de tu mano Y con la fe puesta En que tú Dirigías mis acciones Una vez más Agradezco al señor Presidente Otto Pérez Molina Quien confió en mi persona Para dirigir esta institución Sin su apoyo Jamás hubiera podido Concluir con éxito Este proyecto de vida Gracias a mi familia Gracias a mi familia Principalmente a mi amada Esposa Nidia Y a mis tres hijos Por su apoyo Por su constancia Por su respaldo Y por estar siempre Conmigo Durante toda mi carrera Militar Saben que fueron Mi motivación Constante Y que a partir de hoy Tendrán A este No tan viejo General Para apoyarlos Y retribuirles Todo lo que tuvieron Que sacrificar Mientras yo me entregaba Completamente Al servicio De mi país Gracias a todos Los soldados Hombres y mujeres Que conforman El glorioso ejército De Guatemala Junto a ustedes Logré alcanzar Mis objetivos Mantenganse leales Firmes y comprometidos Con el servicio A la nación Sigan esforzándose Por engrandecer A esta noble institución Y mantengan siempre presente Que pertenecen A una institución De servicio Y que como tal Se deben a los guatemaltecos Yo Jamás Voy a olvidar Que formé parte De la mejor institución De este país Y gracias a un gran Equipo de trabajo Ya que juntos Logramos Este capítulo En nuestras vidas Que hoy concluye Laboralmente Pero que permanecerá En corazón Alma Y recuerdos Señor presidente Ejército de Guatemala Familia Amigos Pueblo de Guatemala Este general Caiviles Les puedo decir Con mucha moral Misión cumplida Y les puedo decir Con el corazón Que Guatemala Seguirá siendo Mi razón de ser Caivil 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 Muchas gracias Aplausos Aplausos Se procederá a continuación A la entrega Del libro De la defensa Nacional De la república De Guatemala Evolución Al señor presidente Constitucional De la república De Guatemala Y comandante General Del ejército Aplausos 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 Seguidamente Presenciaremos Traspaso De mando A cargo Del señor Presidente Constitucional De la república Y comandante General Del ejército Otto Fernando Pérez Molina Aplausos Es el momento En que el señor General de división Don Augusto López Ambrosio Hace entrega Del estandarte Del ministerio De la defensa Nacional Al señor Presidente Constitucional De la república Y comandante General Del ejército Otto Fernando Pérez Molina Pérez 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 Señor Comandante General Del ejército de Guatemala En este momento Delega El mando Del ejército de Guatemala Al señor General De brigada William Mancía Fernández. De esta manera se hace el relevo del Ministerio de la Defensa Nacional. Invitamos en este momento a la familia del señor General de División Manuel Augusto López Ambrosio a acercarse a la tarima principal para presenciar este emotivo momento en la vida de un gran oficial del glorioso Ejército de Guatemala. Un momento en el que se realizará la imposición del botón del deber cumplido al señor General de División Manuel Augusto López Ambrosio quien pasa a la honrosa situación de retiro. Agradecemos la precaución respectiva de los compañeros de los diferentes medios de comunicación social del país, por favor. Gracias. Gracias. Recibe la felicitación y el agradecimiento por ese servicio y el fiel cumplimiento de la misión al frente del Ministerio de la Defensa Nacional. Agradecemos un fuerte aplauso para el señor General de División Manuel Augusto López Ambrosio quien hoy pasa a la honrosa situación de retiro. Gracias. 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 Pueden sentarse, por favor. Tengo el alto honor de presentar palabras a cargo del señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala y Comandante General del Ejército, Otto Fernando Pérez Molina. Señor Presidente Constitucional de la República, don Alejandro Maldonado. Señor Ministro de la Defensa Nacional, General de Brigada William Mancía, general de División Manuel López Ambrosio, exministro de la Defensa Nacional, general de Brigada Alfredo Sosa Díaz, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, señores viceministros de la Defensa, señores ministros y secretarios, comisionados del Gabinete de Gobierno, señoras y señores, funcionarios de organismos excelentísimos y honorable cuerpo diplomático consular y misiones internacionales, honorables oficiales generales, oficiales superiores, agregados militares navales, aéreos y de defensa acreditados en nuestro país, señores oficiales generales y oficiales superiores, comandantes, jefes y directores del Ejército de Guatemala, señores superiores, señores oficiales superiores y subalternos, damas y caballeros cadetes, especialistas y tropa, invitados especiales, medios de comunicación, señoras y señores. Entonces, como comandante general del Ejército, este acto tiene para mí una singular importancia. En primer lugar, porque estamos haciendo el relevo del ministro de la Defensa y en segundo lugar, pero no menos importante, porque le estamos dando la despedida a un soldado, un soldado profesional que ha entregado 33 años de su vida al servicio de la Institución Armada y de Guatemala. En cuanto al relevo del cargo de ministro, este fue anunciado, como ha sido con los procesos anteriores, esto busca dar el tiempo necesario para una entrada que permita aún, como el Ejército, que continúe funcionando armoniosamente al servicio de la Nación. Con este cambio, completamos las rotaciones necesarias en el alto mando, ya que hace algunos días tomó posesión el nuevo Jefe de Estado Mayor, el General Sosa Díaz. Estos cambios se han hecho con apego a las normas establecidas y constituyen un paso más hacia la institucionalidad, la cual, al ser observada, permite construir y contribuir al fortalecimiento de las instituciones. En el Ejército esto es medular, pues su funcionamiento se basa más en procesos que en personas. Hoy ha recibido el cargo el General Mancía, a quien demando. su entrega para poder igualar y superar las administraciones de su capacidad y confío en que podrá lograrlo. Les deseo éxitos en su desempeño, teniendo como horizonte el cumplimiento de la misión, el bienestar de sus hombres y el fortalecimiento del fundamentalismo militar. Este relevo tiene asociada la despedida que el Ejército da al General de División Manuel López Ambrosio. Hemos escuchado sus emotivas palabras, un resumen de su vida militar desde su inicio y queda poco por agregar sobre su desempeño. Solamente quiero adicionar la perspectiva que como presidente y como comandante general del Ejército tengo en cuanto al trabajo realizado por el General López Ambrosio como soldado, como general y como ministro. Tengo presente algunos recuerdos de cuando lo conocí como oficial subalterno. Como él lo mencionó cuando le tocó estar en el combate y arriesgó su propia vida. Pero hoy quiero resaltar algunas de sus más recientes acciones. Tal el caso de su desempeño como subjefe de Estado Mayor cuando le correspondió liderar la acción de las entidades y atención a estados de excepción que se establecieron en Santa Cruz Marías y en el Departamento de Jalapa. En ambos casos logramos el ejercicio de la presencia del Estado con respeto de los sistemas y así llegar con relativa celeridad al establecimiento del orden público con éxito. Como ministro integrante del gobierno también le tocó vivir otros aspectos importantes como fue estar presente en la reconstrucción después de los terremotos sufridos en el occidente del país. Con su liderazgo con su compromiso con su esfuerzo logró liderar las unidades que demostraron la eficiencia y la eficacia para ayudar a los guatemaltecos. Igualmente como compañero en el gabinete de gobierno demostró a los otros ministros su compañerismo demostró su liderazgo demostró su entrega y en la institución armada especialmente demostró que con liderazgo con honestidad y con compromiso las cosas se deben y se pueden hacer bien. Hoy tenemos una institución más fortalecida con más capacidades más moderna al servicio de los guatemaltecos colaborando con otras instituciones para lograr que la seguridad de los guatemaltecos vaya mejorando y por supuesto sin escatimar ningún esfuerzo de la institución. Gracias General López Ambrosio por todo este esfuerzo por todo este sacrificio y por todo este servicio un agradecimiento y un reconocimiento a su familia quienes a partir de hoy tendrán a su persona de regreso en el hogar aunque sé que sus inquietudes lo llevarán también a buscar otros destinos para seguir sirviendo a nuestro país. Gracias a la familia por acompañarlo y permitir aún con el sacrificio de no contar con él comprendieron que era para poder cumplir con sus obligaciones hacia la patria. Finalmente le agradezco al General López su lealtad y su entrega hasta el último minuto ese sentido de trabajar hasta el final se materializa con la elaboración y entrega del libro de la defensa nacional referido a la evolución que este ámbito ha tenido en los últimos años principalmente en la recuperación de capacidades y su ingreso en la modernización al implantar nuevos modelos de planificación y gestión del sector defensa que permitan siempre contar con un ejército al servicio de los guatemaltecos. Ese espíritu de servicio y de entrega de elaborar hasta el último instante en que la ley nos permite servir a Guatemala es una característica y además una obligación de todos los que integran las Fuerzas Armadas de la Nación desde el soldado de menor graduación hasta los integrantes del mando militar. Todos nosotros debemos de seguir trabajando con entrega con ahínco y con disciplina hasta que la institucionalidad nos demande separarnos de nuestros cargos y dar paso a las siguientes generaciones de servidores públicos. A todos los presentes doy también las gracias por acompañarnos en este momento no solamente protocolario sino de afianzamiento de la institucionalidad del ejército. De nuevo al general López Ambrosio le deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida como ciudadano y a los generales recién nombrados en el alto mando les demando sacrificio y entrega hacia la institución y por ende hacia Guatemala. A todos feliz día gracias por su presencia y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Voy a suplicar a la concurrencia ponerse de pie por favor. A continuación toque de silencio en memoria del personal fallecido en el cumplimiento del deber. de silencio y de silencio en el expansion de nefana siente o grande guión en elhaps siente y su en el y este árbol naj y j distort y jarespace y jhape La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! La nobleza del ejército de Guatemala se debe a la formación ética y moral de todos sus miembros la cual cristaliza la fortaleza espiritual del servicio militar tiene sus raíces desde los inicios de la institución castrense y constituye la columna vertebral del ejército de Guatemala cuyo vigor se sustenta en las ocho palabras honor, valor, lealidad, unión, deber, virtud, ciencia y fuerza En cumplimiento a los objetivos estratégicos del Ministerio de la Defensa Nacional se han implementado actividades para fomentar y reforzar el fundamentalismo en sus integrantes con el propósito que la conducta diaria del personal sea ejemplo de mística, espíritu de cuerpo principios, valores, liderazgo y virtudes por medio de actividades címico-militares, conferencias y fortalecimiento espiritual en las diferentes ramas dogmáticas Dentro de los logros y funciones más importantes se encuentra el incremento de la fuerza Asimismo, se ha hecho una reorganización para poderle dar vida a las fuerzas de tarea interinstitucionales quienes tienen como función principal el combate al crimen organizado narcotráfico y delitos conexos y las áreas fronterizas entre los países de México y Honduras Adicionalmente se ha realizado la modificación y recuperación de la capacidad operacional operacional aérea marítima y terrestre a través de la adquisición e instalación de radares, repotenciación a máquinas de guardacostas y habilitación de aeronaves de ala fija y rotativa mediante el mantenimiento mayor de las mismas Se logró mejorar las instalaciones de diferentes destacamentos militares fronterizos y capitanías de puerto remozamiento de enfermerías y cuadras en diferentes brigadas así como la compra de equipo médico y odontológico ¡Gracias! 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 Desfile de honor. Para el desfile de honor, guías a la derecha. La bandera y escolta, portada por damas y caballeros cadetes de la gloriosa y centenaria Escuela Politécnica. El mando de la división de honores saludan al alto mando del ejército y recibimos al cuerpo de damas y caballeros cadetes de la gloriosa y centenaria Escuela Politécnica, haciendo gala de suma racialidad y disciplina. El máximo centro de formación militar tiene el alto honor de haber cobijado en su centro hombres ilustres que dentro de la sociedad guatemalteca han dado prestigio a su establecimiento educativo, al ejército, a su familia y a la patria. Acorde al proceso de modernización y en función de las necesidades de la institución castrense, la Universidad Galileo otorga el título académico de licenciado en ciencias militares, administración aeronáutica o ingeniero civil naval con especialización a todos los egresados de nuestra academia militar. Considerada la cuna de los hijos predilectos del honor, el deber y la gloria. Este magno desfile de honor, también para agradecer el esfuerzo del señor general de división, Manuel Augusto López Amorcio, al frente de la institución castrense. A base a una compañía de señoritas y damas, alumnos del Instituto Adolfo Bejol Central, dado el 1 de marzo de 1955, un legado de sabiduría y honor, cualidades moralizadoras en la gallardía de sus damas y caballeros alumnos. Saludan también al alto mando del ejército, una compañía de señoritas y caballeros alumnos de la Escuela Técnica Militar de Aviación, donde se forman las mujeres y hombres que en el futuro tendrán la responsabilidad de preservar las aeronaves que salvaguardan la soberanía del espacio aéreo guatemalteco. Con el característico uniforme blanco, las fuerzas de mar del ejército de Guatemala participan activamente y de manera marcial en este desfile de honor. Saludan también la Fuerza Aérea Guatemalteca, una compañía representativa de las fuerzas de aire del glorioso ejército de Guatemala. Saludan también la Fuerza Aérea Guatemalteca, una compañía de damas y caballeros alumnos de la Centenaria Escuela Militar de Música, maestro Rafael Álvarez Ovalle, centro de formación militar del nivel medio con orientación artístico-musical, fundada el 25 de septiembre de 1872. El saludo también de la Brigada Militar Mariscal Zavala, en apoyo a la sociedad guatemalteca, trabaja en beneficio de los guatemaltecos con jornadas médicas y campamentos escolares, vacacionales y así vivos en diferentes establecimientos educativos y actividades de recreación. Ahora saluda también la Guardia Presidencial, de acuerdo a la Organización del Ejército de Guatemala, es un comando militar especial que se encuentra asignado a la Presidencia de la República. Desde la Brigada de Paracaidistas General Felipe Cruz, una compañía de la Hermandad de la Seda, hombres de valor, determinación y coraje, quienes hoy saludan también al alto bando del Ejército de Guatemala. Desde la Tierra de las Flores, llega también la Segunda Brigada de Policía Militar General de División, Héctor Alejandro Gramajo Morales. Y nos presenta su saludo especial, el señor General de División, Manuel Augusto López Androsa. Tengo el paso ahora de los zapadores del grupo de ingenieros del Ejército, Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango. Quienes también son acompañados por un pelotón de la Unidad Humanitaria y de Rescate UHR, prestos para salvaguardar también a todos los guatemalteños. Nos acompaña esta mañana el segundo escuadrón de Seguridad Ciudadana, cuerpo especial de reservas para la Seguridad Ciudadana. Quienes nos presenta también un grupo con equipo antidisturbios. Un saludo también del pelotón de caballería de sangre de la Escuela Politécnica. Cadetes del equipo encuestre representativo de la gloriosa y centenaria Escuela Politécnica. Esta es otra de las armas en las que puede especializarse el oficial del Ejército de Guatemala. Se distingue por utilizar caballería de sangre con animales eginos de pura raza. Hoy en día se hace énfasis en el entrenamiento del deporte ímpico en los futuros oficiales del Ejército de Guatemala para desarrollar en ellos la habilidad y destreza que deben poseer. Recibimos a continuación cuatro vehículos de reconocimiento de la Segunda Brigada de Policía Militar General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales. Con la finalidad de reducir los índices delincuenciales en las áreas fronterizas y con énfasis en la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico, el Ejército de Guatemala desarrolla acciones concretas y eficaces de cooperación y coordinación para contribuir a la seguridad regional por medio de reuniones binacionales y trinacionales y intercambio de experiencias en materia de defensa con el fin de planificar y delimitar las acciones en su área de responsabilidad de compartir viajes de coincidencia. Ahora tres vehículos multipropósitos, vehículos livianos multipropósitos, los cozucos de fabricación 100% guatemalteca en el servicio de material de guerra. Escuchamos también a los maestros de la centenaria banda sinfónica marcial del Ejército de Guatemala, Patrimonio Cultural de la Nación, haciendo el marco musical. La disponibilidad permanente de la institución armada se refleja las 24 horas, los 365 días del año en los cuatro puntos cardinales de la República, manteniendo un estado de apresto óptimo para atender el llamado de la población en casos de emergencia o calamidad pública, así como en los países donde se participa como embajadores de la paz. Somos una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Ejército de Guatemala, único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante, integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia. ¡Gracias! 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 Porque Guatemala es nuestra razón de ser, trascendemos generacionalmente. ¡Gracias! 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 Honores a la bandera nacional de Guatemala a su retiro del área de ceremonias. ¡Gracias! Gracias. 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 Con el permiso del señor presidente, de la distinguida concurrencia y mis muestras de consideración para el personal militar participante de este acto, solamente quiero pedir. Que para el niño que con amor y obediencia honró a sus padres y les brindó toda su dedicación, al soldado que no dudó en ofrendar su vida por la patria y que amó esta institución con locura, al caballero, mi príncipe azul, de quien estoy totalmente enamorada y a quien Dios me dio por compañero, al padre responsable, dedicado y amoroso y que le ha dado a sus hijos el ejemplo más grande de ser humano, al amigo y compañero incondicional, al gran soldado de esta bella Guatemala, el general de división, Manuel Augusto López Ambrosio, le pido a todos ustedes, le brindemos un fuerte abrazo y un fuerte aplauso al cumplir sus 33 años de servicio a esta gloriosa institución Ejército de Guatemala. Gracias. 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 ¡Gracias! Amigos televidentes, hemos transmitido a ustedes el traspaso de mando del nuevo ministro de la Defensa Nacional, Williams Mancía, quien ahora ejerce el cargo del titular de esta institución militar en nuestro país. De igual manera, el exministro de la Defensa, Manuel Augusto López Ambrosio, dejó el cargo en sus 33 años del servicio para el Ejército de Guatemala. Fue una transmisión de su canal de gobierno desde las instalaciones de la Brigada Militar Mariscal Zavala, donde tuvimos la oportunidad de presenciar los actos protocolarios, el traspaso de mando que realizó el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, acompañado del vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre. Y también tuvimos la oportunidad de presenciar el desfile de honor a las autoridades presentes del alto mando del Ejército de Guatemala y del organismo ejecutivo y otros invitados especiales. Les agradecemos su sintonía y los invitamos a que se queden en la señal de su canal de gobierno. Muchas gracias. 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 Gracias por el tiempo. Básicamente, a partir de su nombramiento como ministro, preguntarle realmente qué opina del papel que ahora la institución armada ocupa o desempeña y que creo que se ha desvirtuado un poco a lo largo de los años, ya que obviamente ya no estamos en conflicto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, déjeme decirle que la institución es una institución de servicio, pues estamos comprometidos con nuestro pueblo y en esa medida estamos trabajando. Si usted se refiere a qué estamos haciendo, pues estamos trabajando en tres grandes áreas. Una es lo que corresponde a la seguridad ciudadana en apoyo que le damos a la Policía Nacional Civil. La otra es en los desastres naturales que ya tuvimos la oportunidad de ver cómo se desempeña nuestra gente allá en Izabal. Estuvieron el Cuerpo de Ingenieros, la Unidad Humataria de Rescate y las dos bases navales que se encuentran en esa área. Entonces, qué decirle, seguimos en esas grandes áreas de trabajo y lo seguiremos haciendo, como lo dijo el señor presidente, pues siempre comprometidos por buscar la paz y el desarrollo del país. Gracias, señor ministro. Pregunta la señorita periodista Sandy Monroy de Noticiete. Buenas tardes, ministro. Tomando en cuenta que el transporte público ha sido atacado constantemente, ¿ustedes van a tener algún acompañamiento o acercamiento con la Policía Nacional Civil para brindar seguridad al transporte público? Sí, de hecho, ya estamos en eso. Recordemos que, si bien es cierto que hoy fue la transmisión de mando, el proceso ya empezó hace varios días. Pudimos escuchar las orientaciones con el señor jefe de Estado Mayor, principalmente en el área de las operaciones que estábamos llevando a cabo. Y, pues, si ustedes ya lo pudieron ver en los medios, ya estamos implementando un nuevo dispositivo, una nueva forma de actuar. Esperamos que esperamos que nos dé los resultados necesarios. Esperamos que ese índice delincuencial pues siga a la baja. Periodista Daniel Collín, de TN23. Muy buena tarde, ministro. Es en relación a que estamos a pocos días de las elecciones, especialmente las coordinaciones que tiene con el Ministerio de Gobernación para desplegar elementos castrenses de apoyo a los distintos sitios en donde ya se registra conflictividad por la primera. Y la siguiente, si el Ministerio de la Defensa va a atender las solicitudes de destacamentos militares en zonas de alto riesgo y especialmente cuánto se contabilizan o las solicitudes a la fecha. Bueno, empiezo por la primera parte de lo que es la seguridad en el día de las elecciones. Para esto ya el Estado Mayor hizo todo un planeamiento en coordinación con el Ministerio de Gobernación, específicamente la Policía Nacional Civil y el Tribunal Supremo Electoral. Ya hemos llevado a cabo varias reuniones y esta semana sería una de las últimas reuniones donde sólo se estarían afinando exactamente los puntos que el Tribunal Supremo Electoral definió las mesas para votar. En cuanto a cuántos destacamentos o cuántas solicitudes tenemos, pues ya estamos hablando de alrededor de 40 solicitudes de destacamentos. Definitivamente hablarles de que vamos a cumplir con todo humanamente para nosotros es imposible. Sería engañar de decir que está pronto de llegar más destacamentos porque a estas alturas yo considero que es mejor darle un poco de movilidad a los que ya tenemos para atender varias áreas a la vez. Gracias, señor ministro. La periodista Estela Noj de Canal Antigua. Ministro, muy buenas tardes. Ministro, se habla en información internacional que en fronteras guatemaltecas podría ser el Chapo Guzmán. Hasta el momento, ¿qué información tiene el Ministerio de la Defensa, ministro? ¿O qué dice al respecto? Bueno, del Chapo Guzmán lo que están en los medios y lo que es nuestras fuentes de inteligencia no nos reportan nada en nuestro territorio. ¿Alguien más para preguntas? Por favor. Ministro, siempre para ahondar en el tema de destacamentos militares, esas 40 solicitudes, ¿en qué áreas son especialmente y por qué razón están solicitando la ciudadanía el apoyo militar? Bueno, casi todas obedecen a la conflictividad que hay en el área. Pues hablarle de específicamente el lugar, le puedo decir que estamos hablando de los tres puntos cardinales. Es específicamente en situación de apoyar los esfuerzos que hace la Policía Nacional Civil. Última pregunta del periodista Edgar Quiñones de Telediario. Ministro, faltan cinco meses para que concluya la administración de Otto Pérez Molina. La población sigue manifestando su rechazo hacia el mandatario por actos que se dieron de corrupción en algunas instituciones estatales. ¿Usted como ministro de la Defensa apoyaría un golpe de Estado en este tiempo que falta para que concluya el gobierno actual? No, no. Yo lo que les puedo decir es que de nuestro léxico el golpe de Estado ya desapareció, es un concepto del siglo pasado. Yo más bien le diría de que nuestro compromiso es lo que nos enmarca la Constitución Política de la República. Nuestro compromiso será siguiendo el fortalecimiento de la institución, como ustedes lo escucharon, de nuestro comandante general del Ejército. Y pues seguir siendo garantes y respetuosos de las autoridades legal y democráticamente elegidas. ¿Hay más preguntas? ¿De dónde? De Telediario, Adrián Soto. Ministro, sólo para consultarles si tiene contemplado tal vez la apertura de algunas fuerzas de tarea interinstitucionales más, si hay solicitudes y en qué sectores o regiones. Gracias. Bueno, de las fuerzas de tarea interinstitucionales estamos hablando de la fuerza de tarea Tecumán, que está operando en el área de confrontera con México, y estamos ahorita ya por desplegar a la fuerza de tarea Chorty, que va a estar en el área de frontera con Honduras y El Salvador. Por el momento, eso es únicamente. Muchas gracias, señor ministro. Muy amable por comparecer a esta conferencia de prensa. Gracias. A todos, muchas gracias por cubrir este evento y esperando estar en coordinación con ustedes. Por favor, si algo, alguna situación que no se aclare aquí en esta entrevista, pues está aquí el señor jefe del departamento de prensa, que está con todas las puertas abiertas y, por supuesto, todos nosotros para hacer nuestro mejor trabajo. Así que muchas gracias y buen provecho. Amigos, evidentes, fueron las palabras del nuevo ministro de la Defensa, Williams Mancía, que se refirió a diversos temas de interés a los medios de comunicación presentes en la actividad del traspaso de mando del Ministerio de la Defensa, donde estuvo presente el presidente de la República de Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina, acompañado del vicepresidente del país, Alejandro Maldonado Aguirre. De esta manera, finalizamos la transmisión, les agradecemos su atención y preferencia a su canal de gobierno y los invitamos a que continúen con la programación regular. ¡Gracias!